Hoy puedo tener la seguridad, miren esta paradoja, que si no se aprueba la ley de reforma a la salud y si no se aprueba la ley de reforma a las pensiones, las EPS se acaban y los fondos privados de pensiones también. Y no porque el presidente quiera, sino porque lo que estamos diciendo alrededor de un modelo ideológico ha llegado a su final en todo el mundo y mantenerlo solo trae catástrofe y derrota. Si yo dejo que la ley siga, si el Congreso de la República no apoya las reformas, las EPS morirán como en un dominó saliendo definitivamente del mercado, como un dominó que se cae ficha tras ficha. Eran 110, no quedan sino 6 vivas. Estamos sosteniendo a la mayoría de las actuales artificialmente, tratando de darle un tiempo de reflexión al Congreso de la República. Pero si no hay ley, esas EPS quebrarán y sus afiliados irán a las que sobrevivan. Y ese número de afiliados, que son ya 7 millones, hará que se derrumben las que quedan, el mundo de las EPS no tiene ya sentido. Lo que estamos proponiendo es una reforma a la salud ordenada, un cambio de funciones, una priorización diferente. Si ese cambio ordenado no es posible por la codicia del corto plazo, entonces habrá un cambio desordenado. Y es la quiebra permanente y continua del sistema de EPS en Colombia. Y así sucederá con los fondos privados de pensiones. Los fondos privados de pensiones ya no dan ahorro. Sus gastos en el año son mayores que sus ingresos. Ya no hay capacidad de ahorro. Por tanto, el negocio dejó de existir. Las utilidades y comisiones de los fondos van hacia abajo. Millones de personas se han pasado de los fondos privados de pensiones a colpensiones. Y ese traspaso de millones de personas en la última década, no en mi gobierno, va mostrando el punto final de ese régimen. El mercado tampoco pudo garantizar el derecho a la pensión en Colombia. No es sino que no se apruebe el proyecto de ley. Y verán cómo en el corto plazo los fondos de pensiones quiebran. Pero en una circunstancia tan desordenada que van a poner en peligro las pocas posibilidades de pensión del pueblo trabajador de Colombia. Lo que hemos propuesto garantiza la pensión. Queremos que el pueblo trabajador, a veces tan joven que cree que nunca va a llegar el momento de hablar de la pensión, a veces por eso cree que es un asunto de los viejos y es un asunto de la juventud, el garantizar que los tiempos permitan una vejez digna, tranquila, que la mamá pueda sobrevivir después de la muerte del papá, de garantizar que el tiempo libre sea el factor fundamental de la riqueza de una sociedad. Aquí tenemos una discusión de fondo, en qué consiste la riqueza. Hay quienes hasta este momento creen a pies juntillas que la riqueza no es más, sino el acumulado de bienes poseídos por una persona. Hay otra corriente de pensamiento que cree que la riqueza es la cantidad de tiempo libre que puede tener una persona. Por eso el movimiento obrero en todo el mundo está buscando no dejar aumentar el tiempo para pensionarse. Gracias.